Pachatea Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que vas Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil peras Y tu eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tu no me correspondes Que el corazóncito es mío, mío Mami No digas a nadie Es el chico de las poesías De Aventura Música 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 Y que el corazoncito es mío, mío, hey, no me digas a nadie Ricardo Macías, DJ Sentimiento Going to love Too strong Algo me dice que tu mente es cuando escucho esas palabras de tu voz Y aún me hablas que me extrañas, ¿por acaso te pongo en ese, mi amor? A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la libertad que me meto conmigo te puedo borrar Fuiste tu mi gran ganada, tentación de mis dos celos, solo tú Mi cuerpo llevo tus huellas, me robaste la inocencia y mi luz Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo La recuerdo yo Es que no dudo, llora bien, y tú, mejor ni hablar Dicen que los hombres somos pedos y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren a los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que a mí me tocó y no te puedo borrar No, 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 no Si son mis fieles somos perros y si fiel por ejemplo es mi canción Dicen que los hombres somos perros y jugamos al amor Pero nunca dicen que no me mueres, lleré a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, no, 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 no te puedo borrar Fuiste tú mi gran anhelo, tentación de mis veces, solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste la esencia y mi luz ¡Hey, hey, hey, DJ! Esa sonrisa divina, esa mirada que mata, ese aroma que envuelve y que me embriague hasta el agua Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Ese beso que me incendia al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor así no me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los bares de paseo Perdidos, entregados sin bebidas En silencio y escondidas Esperando a ti amantes que en nuestra tierra prometida Música 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 Y ya son las dos de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Y me quedo solo frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Para ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise nacimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveleno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé ¿Por qué esta novela terminó así? Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré Pachatea 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 Hey, hey, hey DJ Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos No te puedo besar No te puedo besar No te puedo besar Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Quiero hasta mi sombra reflejar tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo sola sin nada la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiera hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se se olvida tu perdonar Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Hay saber que vives pero lejos de mis manos Tu monche Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Cariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual A mí me está pasando igual A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me está pasando igual El día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con nosotros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con nosotros Y amándonos Música 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 Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me está pasando igual Y el día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con nosotros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con nosotros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con nosotros Y amándonos Que tontos, que locos Que tontos, que locos Somos tú y yo Y amándonos Yo fui quien te dio más amor Y hoy te lo pierdes Pachatea Pachatea Aunque ahora tengas el mundo a tus pies Aunque ahora estés en brazos de otro amor Aunque te lleves todo por delante No podrás arrastrar a mi corazón Aunque te sobre todo en la vida Que a mí me toque el dolor Por mucho que corras en la pista Seré el ganador Yo me declaro ganador Aunque hoy te pierdas Porque yo puse el corazón En cada entrega Yo me declaro ganador Aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor Y hoy te lo pierdes Aunque te dañes en río de amores Aunque miles de soles calienten tu piel Aunque por ti hagan filas los hombres No olvidarás que yo fui quien te hizo mujer Aunque te sobre todo en la vida Que a mí me toque el dolor Por mucho que corras en la vida Seré el ganador Yo me declaro ganador Aunque hoy te perdón Aunque hoy te pierdas Aunque hoy te pierdas Porque yo puse el corazón DJ Trabajando en vivo DJ Trabajando en vivo Me gustaría Me gustaría Me gustaría formarte de besos Y junto a ti Despertar en tu cuello Te juro amor Es lo que más quiero Porque contigo Todo es tan distinto Por eso quiero comerte Por eso quiero comerte a besitos Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero formarte de amor Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Románticamente Es Miguel de la Mar El turismo de Dios Mambo Pachatea Pachatea Soy yo Soy Miguel de la Mar Todo este amor Que llevo conmigo Te lo regalo Cariñito mío Porque me siento Tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Y es que me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito Besito a besito Besito a besito Pachatea Por fin la vida me ha dado el verdadero amor Es alguien que yo quiero tanto, es mi gran canción Yo sé que es un poco loco quizás este amor Si donde quiera quedar con mecha voy Yo sé que es un poco loco quizás este amor Si donde quiera quedar con mecha voy Siempre yo te seguiré a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Siempre yo te seguiré a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Música Mis amigos me critican, mi mania de ser Si cada vez que me ven estoy con mi mujer Música Yo les digo no fue fácil tenerla conmigo Música Soy quien cuida de tu guarda espalda Siempre yo te seguiré a donde quiera que vayas Música Música Amor Música 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 Música